Hola, soy Kuki Jerez, soy artista y coreógrafa. Cuando recibí esta propuesta de dar este taller por parte de Selena y Mila, pensé en una práctica que yo había realizado hace un par de años que me pareció que podría ser interesante dentro de este contexto de celebración. Esta práctica se llama Los regalos y yo la desarrollé dentro de un proyecto más grande que se llamó The Dream Project, en el que yo iba desarrollando cada mes, desarrollaba una práctica que se convertía en un pequeño resultado, o en una pieza, o en un ejercicio. Lo que yo les propuse a los participantes de Programas en Créditos es que cada día hicieran una misión que produjera tres regalos. Es decir, que cada uno de ellos ha realizado tres misiones, ha escrito tres cartas y ha producido tres objetos. Bueno, objetos o no, porque algunas de las acciones son efímeras o son instrucciones o no. La idea de este trabajo es que yo genero un marco con unas reglas específicas, pero donde cada participante puede de alguna manera incluir en esas reglas o en ese sistema su propio interés y su propia subjetividad. De manera que los trabajos que se han desarrollado tienen muy diferentes naturalizas, el acercamiento es desde disciplinas muy diferentes, con intereses diferentes. Bueno, también las cartas funcionan de alguna manera como una especie de diario, donde cuando los desconocidos reciban los regalos, las cartas van narrando cuál ha sido la experiencia de esos tres días, bueno, de esos cuatro días para cada uno de los participantes. La idea, un poco, es que la práctica altere nuestra cotidianidad o bien a través de una observación o de poner el foco en cuál es nuestra cotidianidad y a partir de ahí generar un objeto, o bien todo lo contrario, o sea, poniéndonos en una situación totalmente alterada de lo que es normalmente nuestro cotidiano. De manera que las misiones, bueno, han propuesto un montón de cosas muy diferentes, pero hay gente, por ejemplo, que no podía dedicar 24 horas al trabajo y entonces ha incluido en toda la serie de cosas que tenía que hacer a lo largo del día alterar esas actividades, o gente que por el contrario se ha puesto en situaciones que normalmente no se pondría. Y hoy mi sueño... Es tener una conversación con una chica que conocí. Bueno, el trabajo con el grupo ha sido muy fácil, un poco estresante, porque ha sido así como muy rápido, pero no sé, es una práctica muy placentera, creo que todos la hemos disfrutado mucho y, bueno, no sé, ha funcionado muy bien. Quiero decir que creo que todo el mundo ha sido capaz de gestionar el tiempo en función de sus intereses, en función de cómo yo, en realidad, mi rol ha sido más ir guiando o ir haciendo un acompañamiento, sobre todo en el plano dramatúrgico, puesto que yo había un... Hay un espacio que creo que le pertenecía a cada uno, a nivel de los propios intereses de cada uno, pero mi papel, digamos, que ha sido más como hacer un acompañamiento. También la mayoría de los participantes vienen de una trayectoria que está dentro más del contexto de las artes visuales. Igual algunos no están tan acostumbrados a trabajar con el tiempo, sí con el espacio y con los objetos, pero igual no tanto con el tiempo. Y creo que principalmente el foco del trabajo que hemos hecho en común ha sido un trabajo dramatúrgico, es decir, como el orden de cómo vas dando esa información de esos textos y esos objetos va generando una lectura en el espectador. A mí lo que más me ha interesado es ver dónde se lo ha llevado cada uno, digamos. O sea, cuando poníamos en común todos los materiales, de alguna manera esta práctica lo que hace es como desplegar la sensibilidad. Como eso es muy bonito, cuando ya todo el mundo empieza a entender cuál es el dispositivo, cuál es el funcionamiento, creo que al grupo le ha resultado bastante fácil. O sea, como que no ha habido ningún problema a ese nivel de desplegar tu propia sensibilidad. Entonces, para mí es lo más emocionante y lo más bonito, como ver cómo cada uno, a través de la mirada, en acciones muy sencillas y que tienen que ver con lo cotidiano, es capaz o han sido capaces de proponerme una mirada frente a algo. Eso es lo más emocionante, creo, de esta práctica. Bueno, una vez que terminamos todo lo que fue la práctica, cada participante envolvió, digamos, de la manera convencional, de cómo entendemos un regalo. Generó tres envoltorios, generó tres cartas y hemos decidido mandar todos esos regalos con unas instrucciones a un desconocido. Así que hasta ahí puedo leer. Pero lo paso si quiere ir. Esta es la de hoy. Y todo se volvió desconocido. Te extraen. Pero para poder conseguir dinero, para mí es un crédito, tienes que pensar si el crédito lo vas a hacer para ver bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!